Efectivamente, sí, a mediados del mes de marzo, el gobierno nacional mediante un decreto dispuso la suspensión de corte de servicios en los, digamos, la internet, telefonía fija, telefonía móvil, los servicios de energía, gas y agua, producción de agua potable. Estos son, digamos, servicios que han sido considerados esenciales por parte del Estado Nacional, que son considerados esenciales y dada la situación de aislamiento que en este momento se está, si se quiere, respetando a los efectos, o mejor dicho, debido a la situación sanitaria, digamos que se ve a nivel mundial, de la cual el país no es la excepción y Formosa tampoco. También en la provincia se han adherido a las distintas prestatarias de servicios esenciales, por así llamarlos, a esta suspensión del corte de servicios por 180 días. Esto quiere decir, por supuesto, que lo que se han suspendido son los cortes de servicios. Eso no quiere decir, por supuesto, que exista una condonación, que haya un perdón, por así decirlo, de la cuota correspondiente al pago, sino más bien que lo que se hace es, en principio, suspender los cortes o la suspensión de servicios, a la redundancia. Hasta tanto, bueno, se normaliza un poco esta situación en el resto del país. Las cuotas, por supuesto, continúan devengándose y lo que es la especialidad del pueblo, le sugerimos a la gente que haga efectivo el pago de sus cuentas, porque al final de este periodo, lógicamente, que las mismas estarán plenamente vigentes. Es decir, evitar lo que nosotros sugerimos a la gente, que evite la acumulación de la deuda en la medida de lo posible, por supuesto. Y de suyo también tenemos conocimiento que hay determinado tipo de empresa que dado que se dio este anuncio, la gente, como bien dice usted, hay un malentendido en el sentido de que no hay que pagar la factura, ha dejado de pagar. Bueno, aclarada esta confusión, vamos a llamarlo de cierta manera, lo que está haciendo la gente es concurrir, o comunicarse, mejor dicho, por las líneas habilitadas de comunicación con las empresas para refinanciar su deuda. ¿Y con el tema de las tarjetas de crédito, qué pasa? Bueno, con el tema de las tarjetas de crédito, lo que ha hecho el Estado Nacional, ¿cierto?, es directamente a las entidades bancarias y financieras, si se quiere, ha dispuesto una financiación sobre los saldos existentes, los saldos deudores existentes, a 12 meses con 3 meses de gracias. Es decir que, digamos, tenemos 3 meses, por así decirlo, para regularizar la situación con las tarjetas y esa regularización se va a dar en la medida que se paguen las cuotas correspondientes a 9 periodos. Es decir, se toma la deuda total, se divide por 9, ¿cierto?, y eso es lo que hay que pagar mensualmente sin ningún tipo de interés, ni cargo extra, ni nada por el estilo, para que la gente, en definitiva, pueda, en cierta forma, si se quiere, este nivel de deuda que tiene, poder disminuirlo, o mejor dicho, poder efectuar el pago del servicio de tarjeta y así poder contar con el mismo, teniendo en cuenta que el servicio de tarjeta de crédito es fundamental en este periodo en que la gente está cayendo, si se quiere, en una iliquidez, es decir, los ingresos han disminuido enormemente, sobre todo para el sector privado y por tanto tiene que acudir al crédito para poder acceder a bienes y servicios, por eso se ha dispuesto esta refinanciación del Estado Nacional para que la gente pueda acceder a la misma y poder seguir contando con el servicio de tarjeta, es decir, poder salir de su situación de endeudamiento y a su vez ir proyectando a futuro la posibilidad, lógicamente, de cancelación total de su deuda. Claro, en ese contexto muchas son las preguntas que nos llegan a nosotros, ¿hasta qué punto está protegido el trabajo hoy por hoy en el contexto de que se ha explicado que no se puede uno desprender de su personal? ¿Nos puede ampliar un poquitito para tener más claridad con relación a eso? Bueno, sí, el Estado en principio lo que ha establecido es una suspensión, si se quiere, en todo tipo de términos de relación, las relaciones laborales, es decir, básicamente lo que le impone al empleador es no despedir, ¿cierto? Pero no solo el Estado, a la vez de disponer este impedimento para los despidos, ha establecido líneas de créditos, bien generosa, digamos, en algunos casos, en la mayoría de los casos, ¿cierto? A tasa cero para los empresarios, líneas de créditos para que ellos puedan hacer frente a sus obligaciones laborales y así también a todo tipo de inversión que demande el sostenimiento de sus núcleos, o sea, de su empresa, hasta tanto se pueda salir de esta situación. Es decir, a su vez, no solamente del Estado Nacional se ha establecido la imposibilidad de despedir, sino que también se ha abierto la posibilidad de dar créditos blandos, como se llama, es decir, con tasas bajísimas, para que el sector empresario pueda afrontar sus obligaciones y así poder mantener su unidad productiva, que es su empresa. ¿Qué pasa con las trabajadoras domésticas, doctor? Hay muchas consultas sobre eso. En particular, algunas personas que, señoras que están trabajando en el servicio doméstico, no pueden ir a trabajar, tampoco le quieren pagar por eso. ¿Están amparadas por ley? ¿Qué tienen que hacer? Están amparadas por ley, deben realizar los reclamos correspondientes, la defensoría del pueblo se pone a disposición de las mismas, en el caso de que no reciban su pago. Tienen que recibir el pago de sus salarios. Se ha, si se quiere, también establecido entre el gremio del sector, y es más, digamos, entre el gremio que nuclea a todos los trabajadores del Estado, como es ATE, la posibilidad de que el empleado se siente con el empleador, que pacten una reducción en el puesto de salario, ¿cierto? A condición de que se conserve el puesto de trabajo para las personas, también sea en el sector doméstico esta situación. Pronto por ahí, las empleadas domésticas, en algunos casos, por supuesto, en consulta que hemos recibido, han, si se quiere, llegado a un acuerdo con sus empleadores de no concurrir a su lugar de trabajo con una reducción del sueldo en un porcentaje, para conservar las mismas, su puesto de trabajo, y a su vez los empleadores, en este caso, ser solidarios, y si se quiere mantener un poco esta situación de aislamiento social, que debemos tener todos, ¿cierto? Esto es lo que se ha dado al principio, a manera de consulta no puede ser despedida, y tengamos en cuenta también que el Estado ha establecido para el sector doméstico el pago de un subsidio extraordinario, que también lo cobran aquellas empleadas domésticas que no están inscriptas, ¿cierto? Deben comunicarse con la página de la ANSES, para poder acceder a este beneficio, que es muy importante, ¿cierto? Para todos aquellos empleados del sector doméstico.